En este momento, mi Dios, te queremos presentar a Heriberto Rodríguez, Señor, tu Hijo, el que tú le dijiste desde el viernes de su Padre, Señor Jesús. Desde allí tú sabías que en este momento le iba a proclamar tu Palabra, Señor. Amado Dios, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, mi Dios. Pon palabra en él, la que necesita nuestro corazón y nuestra alma, mi Dios, para el crecimiento y para acercarnos a más hacia la santidad, mi amado Señor. Te pido que pases un calvón incendido por tu Palabra de Heriberto, mi Dios, para que vea esa palabra cortar nuestro corazón, pero que salgan sanando, amado Dios. Por tu misericordia, Señor, por tu amor, te entregamos a Heriberto, Padre, úngelo, y a cada uno de nosotros bendícenos, Señor, y corrígenos si es necesario, amado Dios. Te lo pedimos, a ti que eres Dios, que vives un reino, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, sin aire y sin gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, como es con nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a este pueblo.